El año pasado Carita recaudó en su concierto de Navidad 8.000 euros. Este año quieren llegar a los 12.000 y para conseguir este objetivo han preparado un cartel que esté a la altura en colaboración con la Coral de Arrecife. Y son Domingo el Colorado, famoso timplista, majorero, acompañado de Juan Carlos Pérez, el guitarrista palmero. También actuará Fabiola Soca, conocida también en todo el archipiélago. Y Juan Padrón, un hijo de Lanzarote, que canta como Los Ángeles. Ico Arrocha, otro conejero, también estará presente. Así como los chicos de la quinta generación. Quinta generación, ya entraditos en años, una gran mayoría de ellos abuelos, pero que se defienden y lo hacen bastante bien. Después actuará también Daniel Moisés, chico joven de Lanzarote, que es un showman, que el año pasado ya actuó, lo hizo bastante bien. Y espero que este año se realice totalmente. Así como también a Aarón Márquez, que es un jovencísimo, un niño, un pollillo, como decimos nosotros. El concierto, que se desarrollará el 10 de diciembre en el Teatro Atlántida, tiene un precio de 10 euros. Y también una fila cero, pensada para aquellas empresas o particulares que quieran hacer donaciones. El esfuerzo de Cáritas en la atención a los más necesitados se ha incrementado con una demanda de familias ya estable, que ha obligado también al Ayuntamiento a reaccionar, reforzando el Departamento de Servicios Sociales de cara al próximo año. Ahora mismo tenemos como 400 familias entre las cuatro parroquias grandes, que es Altavista, Valterra, San José Obrero, La Vega y San Ginés, que va incluido con Santa Elena. Y es más, vamos a presupuestar en el capítulo uno del presupuesto un trabajador social, así se lo hemos trasladado a la Concejal de Servicios Sociales también para que los trabajadores sociales también puedan salir a la calle y trabajar con aquellas personas que por un motivo o por otro no han pedido ayuda a lo que son las administraciones. Otra fórmula en la que se apoya Cáritas para conseguir fondos es la tienda y el proyecto Tabita, de recogida y reciclaje de ropa de segunda mano, que tiene ubicada en la calle Triana y que también ofrece una oportunidad laboral a aquellos que están en exclusión social.